ubicada en el corazón de la colonia roma en la planta baja de una antigua casona construida en 1911 la biblioteca de arte del centro de cultura casa lam se ha convertido en una especie de oasis en el que puedes acceder a textos relacionados con esta rama del conocimiento en su acervo que suma más de 21.000 ejemplares se cuenta con libros sobre historia del arte literatura arte mexicano historia arquitectura fotografía y cine ejemplo de lo anterior son la colección margarita martínez lambarri conformada por alrededor de 900 libros de arte la colección de catálogos de las exposiciones que han tenido lugar en las galerías de casa lam ejemplo de la plástica contemporánea mexicana la colección de piezas formato grande compuesta de mapas catálogos de exposiciones de arte y ediciones facsimilares entre otras publicaciones en su tesis teca puedes encontrar las tesis de quienes han terminado las diferentes carreras que se imparten en casa lam una hemeroteca donde destacan ejemplares de las revistas artes de méxico arqueología mexicana vuelta y del museo sou maya existe una biblioteca que incluye 100 videocassets y 200 dvds que contienen materiales de cine de arte y documentales sobre artistas mexicanos e internacionales por último encontrarás ejemplares de la editorial lam donde se incluyen numerosos títulos de alumnos y maestros esta biblioteca ofrece tanto a sus alumnos como al público en general libros catálogos tesis revistas y una sala de consulta presencial con equipo de cómputo y enlaces con otras bibliotecas se cuenta con un catálogo en línea que puedes consultar al ingresar al portal www.casalam.com.mx para después seleccionar la opción biblioteca y en la parte final de la página dar clic en catálogo en línea la biblioteca de arte del centro de cultura casa lam está ubicado en la avenida álvaro obregó 99 colonia roma norte y mantiene un horario de servicio de las 8 a las 20 horas de lunes a viernes si quieres visitarnos o acceder a más información contáctanos a través del teléfono 55 55 11 10 16 extensiones 234 y 235 o envíanos un mensaje al correo electrónico biblioteca arroba casalam.com.mx donde con gusto te atenderemos